Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero decir que va a ser un vídeo un poco off topic, que no tiene nada que ver con el fitness, pero tiene que ver con la productividad. Y es que me he acordado de que hace ya más de un año probablemente os dije que había descubierto para estudiarme mi oposición una técnica de memorización bastante buena y que os la iba a explicar y algunos me la seguisteis pidiendo, pero la verdad es que se me había olvidado completamente subirla, así que este vídeo es para explicar mi técnica de memorización. Antes de entrar en el vídeo quiero decir que la técnica no la he inventado yo evidentemente, sino que es la que hace Ramón Campayo, que es el campeón del mundo de memorización rápida, un tío espectacular y podéis ver lo que hace simplemente poniendo Ramón Campayo con Y en el buscador y vais a flipar con el tío. Te memoriza a lo mejor 100 números en 3 segundos y a mí no me da tiempo ni a leerlos personalmente. Además también tiene un libro en el que explica esta técnica que se llama Desarrolla una mente prodigiosa, os lo digo, por si queréis leéroslo y echarle un vistazo para un desarrollo más completo del tema. También me gustaría destacar que el método al principio puede parecer bastante engorroso y que te va a hacer perder bastante tiempo, pero cuando te vas a acostumbrarlo a hacerlo es como que te sale prácticamente natural mientras vas leyendo el texto utilizar la técnica de memorización. Así que a corto plazo no es lo mejor, pero a largo plazo y sobre todo si tienes que memorizar grandes cantidades de documentación es personalmente lo que recomiendo. Así que vamos con el vídeo y si te interesa quédate a verlo. ¡Dentro y tú! Lo primero que hay que comprender a la hora de utilizar este método es en qué tipo de datos vamos a utilizarlos para memorizar. Cuando estamos memorizando algún texto o cualquier tipo de cosas existen dos tipos de datos. Por una parte están los datos secuenciales, que son aquellos que siguen un orden lógico por así decirlo, y por otra parte están los datos puros, que son aquellos en los que no tienen relación ninguna. Es decir, los que son de memoria pura. Entre los datos secuenciales, por ejemplo, si hablamos de una película podríamos decir que el argumento en el Titanic, que un tío se mete en un barco, conoce a una tía, se estrella y al final, por si no lo has visto os voy a hacer un spoiler, muere. El tío, pero la tía no, no le quiere salvar ni nada. Y esos serían datos secuenciales, porque eso tú ves la película y te acuerdas directamente. ¿Y cuáles serían los datos puros? Pues el año en el que se hundió el barco, cuáles son los nombres de los personajes, porque igual que se llama Frederick, no sé si se llama así, se podría llamar Charles, por ejemplo. Así que es algo que no tiene lógica alguna y podría decir así, por qué así y ya está. En este tipo de datos, los datos puros es en los que se utiliza este método, porque no tienen ninguna asociación. ¿En qué se basa este método para la memorización? Pues básicamente en que cuando nosotros queremos recordar algo, va a ser mucho más difícil que nos acordemos de un perro que hemos visto esta mañana y simplemente se ha rascado la pata y ha meado ahí, que si el perro, en vez de rascarse la pata y mea, coge, se levanta, nos canta una saeta y nos da una palmadita en la espalda. Probablemente eso no lo vas a olvidar en tu vida, pero no solo eso, sino que además te vas a acordar de la ropa que llevabas ese día, de a qué hora pasó eso, o también del color y los lunares que tenía el perro. Es decir, que cuando pasa algo que nuestro cerebro no está acostumbrado a que pase, es mucho más fácil recordarlo sin tener que repetirlo. Para recordar algo necesitamos un foco de entrada y un foco de salida. Por ejemplo, si queremos recordar que la capital de Francia es París, el foco de entrada va a ser Francia y el foco de salida va a ser París. Y por tanto, cuando nos digan capital de Francia, vamos a decir París. Esta técnica lo que va a hacer es asociar esos focos mediante una historia que va a ser lo más rara y extraña posible. Por lo que acabo de explicar. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos con una lista de palabras así aleatoria y simple, que es simplemente la que viene en el libro de Ramón Campayo para que lo comprendáis mejor. Todas estas historias que nos inventemos tenemos que visualizarlas en nuestra cabeza de una forma lo más detallista posible, incluso sintiendo los olores, los sabores, si hay y detallándolas al máximo posible en definitiva. Porque así se nos va a quedar más grabado en el cerebro y os digo que se nota bastante la diferencia. Además, otro consejo que os doy es que las historias que os inventéis tengan acción. Es decir, que no sea que aparezca ahí, por ejemplo, Francia y la Torre Eiffen y ya está. Sino que se muevan, no hagan algo porque es lo que va a hacer que te acuerdes de ellas. Así que ahora voy a decir una lista de palabras como ejemplo y voy a decir todo el proceso para recordarlas y vais a ver cómo después os acordáis simplemente sin hacer ningún esfuerzo. Son 10 palabras en total que son las mismas que vienen en el libro de Ramón Campayo de Desarrolla Una Mente Prodigiosa y las palabras son Tractor, Bombilla, Cigüeña, Botón, Mesa, Esquiador, Gorila, Barco, Bicicleta y Botella. Yo la verdad es que me acuerdo de memoria, pero la estoy leyendo aquí en el ordenador que lo tengo debajo de la cámara para decirlo más rápido. La primera palabra era Tractor y la segunda es Bombilla. Así que tenemos que relacionar de forma inverosímil estas dos palabras. Así que vamos a imaginar un Tractor que va arando por el campo y conforme va moviendo la tierra van apareciendo así bombillas como si nacieran del suelo como planta. Hay que imaginarlo con bastante detalle, en plan el sonido que hace la bombilla al salir, que se enciende, el Tractor arando y moviendo la tierra rasgando el cristal de la bombilla, todo con el máximo detalle. Ahora vamos por bombilla. La siguiente palabra es Cigüeña. Tenemos que asociar bombilla con cigüeña. Así que vamos a imaginar que estoy aquí en mi casa y tengo una lámpara que es una cigüeña real ahí con sus plumas que cuando yo le tiro así de las patas, hace así, abre la boca y le sale una bombilla y ya tenemos luz. Hay que imaginarla igualmente con todo el detalle, el olor a mierda que deja la cigüeña en la casa, el sonido que puede hacer, todo lo máximo posible de detalle. Después de cigüeña vamos a hacer una asociación triple porque van botón y mesa. Así que vamos a imaginar que yo tengo aquí una cigüeña también subida en la mesa, que le pongo botones en el pico y hace así, pum, y los va dejando clavados en la mesa. También lo imaginamos con su sonido, lo mismo, hay que imaginarla con el mayor detalle posible, cómo gime al golpear la mesa la cigüeña, cómo se mueve, así te da asco, siente el asco, así. La siguiente palabra después de mesa, ya llevamos cinco palabras memorizadas y mirad el rato que llevamos, sería esquiador. Así que vamos a imaginar que realmente estamos por la montaña, esquiando y vemos un tío que va esquiando, pero en vez de unos esquí y unos palos de estos que llevan los esquiadores, va con una mesa puesta del revés, así. Imaginarlo también con el máximo detalle, porque la verdad es que eso a mí me chocaría bastante si estamos ahí. Imaginar el resplandor que deja en la nieve, el sonido que hace, lo que le costaría girar y cómo iría defendiendo nieve al saltar, todo eso. La siguiente palabra después de esquiador va a ser gorila. Así que imaginamos que detrás del esquiador, por ejemplo, que va bastante acojonadillo, viene un gorila gigante en plan King Kong y que va a pillarlo. La verdad es que esta es un poco rara la asociación. La siguiente palabra va a ser barco, así que podemos imaginar, por ejemplo, que al final se le escapa, porque el esquiador llega a la desembocadura, por ejemplo, y allí hay un barco y el gorila coge el barco y lo parte en dos. Podemos imaginar a toda la gente que hay dentro del barco gritando, colgado así, por para no caer al agua, el máximo detalle posible y todos los detalles que se os ocurran. Después de la palabra barco, viene la palabra bicicleta, así que tenemos que asociar barco con bicicleta. Así que, por ejemplo, podemos imaginar un barco que tiene un montón de ciclistas de spinning y la forma de mover las palas que tiene a los lados es mediante el pedalejo. Así que el barco se mueve simplemente por eso, porque hay muchos ciclistas que están dándole a los pedales. Y por último, tenemos también la palabra botella, que tenemos que relacionarla con bicicleta. Así que vamos a imaginar simplemente un niño que quiere meter la tienda. Habéis visto los típicos barcos que están en una botella, con un tío que quiere meter una bici en la botella. Así que podemos imaginar cómo coloca la botella y con una bici de tamaño real empieza a ir a darle a los pedales contra el tapón, y de repente hace... y se mete dentro de la botella. Y estas son las diez palabras que hemos realizado, así que os propongo ahora que vaiséis el vídeo durante un momento y que simplemente os digo la primera palabra, que era trastor, y a ver si recordáis las otras diez. Espero que lo hagáis en un segundo, que así lo hacéis. Bueno, os dejo con esta imagen mía y mientras hacéis memoria os voy a recomendar que mientras estudiáis una cosa que podéis hacer es dejar un espacio al margen para escribir todas estas historias a ser posible con un bolígrafo de un color diferente al que estéis utilizando para tomar los apuntes. Así cuando vayamos leyendo podremos recordar la historia y repasaremos de forma mucho más rápida. Me salió guapo en esa imagen, ¿eh? Pero ahora me diréis, y esta táctica en realidad con esas palabras que te las puedes imaginar tal cual es muy fácil, pero con otras más subjetivas como puede ser, por ejemplo, yo tengo aquí de mi oposición un esquema y las palabras que tenía el esquema que tenía que memorizar a lo mejor eran definición, objetivo, capacidad y leyes. ¿Cómo vamos a memorizar eso? Pues lo que tenemos que hacer es alguna palabra que se parezca, por ejemplo, si es la palabra capacidad, pues en vez de capacidad de alguien que es capaz de algo podemos hablar sobre una capa. Creo que me explico bastante. En inglés también podéis utilizarlo así para el vocabulario. Una palabra que se le parezca del español y asociáis eso. O también podemos hacerlo mediante algo que simplemente nos recuerde a eso. Por ejemplo, en el caso de la palabra definición, yo siempre la representaba en mis apuntes de las oposiciones mediante un tío haciendo dominar. Porque como he dicho que tiene que ser activa no tiene sentido que sea un chaval muy definido. Así que vamos a, por ejemplo, memorizar estas cuatro palabras del esquema, pues también como un ejemplo. El título del tema era presa generalidad. Una presa, todo el mundo sabe lo que es, que es una estructura que retiene agua. Y generalidades me recordaba a la palabra general. Y generalidades me sugiere también a Francisco Franco, que muchos lo conoceréis, otros más jóvenes igual simplemente os suena. Pero entonces lo que me imaginaba, como la primera palabra era definición, era a Franco colgando del extremo de una presa haciendo dominada. Después la siguiente palabra sería objetivo. Y como había dos objetivos, ahora os explicaré cómo memorizar también números, pero la letra N y con ello la palabra ano significaba el número 2. Así que lo que pasaba después era que mientras estaba haciendo las dominadas, apretaba tanto que del ano le salía un dardo y daba en una diana, que la diana sería el objetivo, que estaba flotando en lo que es el agua de la presa. Ya tendríamos las dos primeras palabras, definición y objetivo. Y además sabríamos que son dos objetivos al haber metido eso del ano. Después la tercera palabra es capacidad. Ya he dicho que esta la recuerdo mediante algo que se le parezca, que en este caso es una capa. Entonces, ¿qué pasa? Que al dar el dardo en el objetivo, con la inercia sale disparado Franco y empieza a volar o a planear como si fuera Superman con una capa. Y por último, tenemos también la palabra leyes, que simplemente lo que tengo aquí es que aparece de repente un policía gigante con su porra y como estaba a punto de morir Franco, pues coge y le da como si fuera un bate y sale ya disparado para otro lado. Así que ya tendríamos que el título es Presas Generalidades. Eso me recuerda a la presa y al general Francisco Franco haciendo definición, es decir, dominada, después dos objetivos, que es lo que le lanza a la Diana. En tercer lugar, tendríamos también la capacidad, porque sale planeando con una capa y por último tendríamos el bate, que se lo da un policía con la porra, que es las leyes, porque había que hablar sobre las leyes del tema. Ahora ya sabemos memorizar listas de palabras, conceptos así básicos y me diréis, y Carlos, si quiero recordar un número, ¿cómo lo hago? Para recordar números, lo más útil es que a cada número del 0 al 9 le asignemos una o varias letras. Os voy a decir ahora cuáles son las que recomienda Ramón Campayo y en base a ello, que van a ser letras consonantes, para cada número vamos a hacer una palabra metiendo esas consonantes y las vocales que queramos. Por ejemplo, tenemos que el 0 es la letra R, pues podemos usar la palabra ARO, por ejemplo. Además también hay que tener en cuenta algunas cosas, como que podemos meter la H que es muda y no la vamos a considerar como una letra. Entonces, el número 1 serían las letras T o la letra D. Es fácil de recordar porque el T y D es el pico más alto de España y es el número 1. Además también yo lo recuerdo en el caso de la T porque es alargada como el número 1. El 2 sería la N o la Ñ, que lo podemos recordar porque tienen dos patitas. El 3 sería la N, que tiene tres patitas, así que también es fácil de recordar. El 4 empieza por C, así que le vamos a poner la C y como suenan parecidos también la K y la Q para que tengamos más opciones a la hora de hacer las palabras. El 5 es la L, que es fácil de recordar también porque creo que 500 en números romanos era L. El 6, como el 6 empieza por S, vamos a poner la S y como hay mucha gente que la S la pronuncia como Z, también podemos poner la Z, es decir, 6S o Z, la iré poniendo de todas formas por aquí la letra. El 7, la F, que si lo piensas bien, una F es como un 7 al revés más o menos. El 8 va a ser la CH de 8 o también para tener más opciones vamos a poner la G y la J que pueden sonar parecidas si las pronuncias mal. El 9 vamos a poner, como la N ya era el 2, le metemos la V, que es la otra letra que tiene el 9 y para rellenar más también la B, que suena igual, y la P, que no suena igual, pero al menos es una B al revés. Y por último, ya he dicho antes, el 0, que tenemos la letra L. Entonces, por ejemplo, si queremos memorizar el número 11, puede ser, por ejemplo, dado o teta. Si queremos el 100, puede ser tarro. Si queremos el 31, puede ser moto. Vamos a hacer un ejemplillo de un número que podemos memorizar para ver cómo funciona. Por ejemplo, yo tengo aquí el de la pizzería de mi pueblo, que el prefijo ya me lo sé porque está en mi pueblo y el número sería 50, 61, 52. Si hacemos esta traducción con el 50, ya hemos dicho el 5 en la L y el 0 en la R. A mí se me ocurre con eso hacer las palabras LOR. Con el 61, que es el siguiente número, tenemos la S o Z, que es el 6, y la T o B, que es el 1. Por ejemplo, podríamos hacer la palabra C. Y con el 52, tenemos el 5, que vuelve a ser la L, y el 2, que es la N o la Ñ. Podemos utilizar, por ejemplo, la palabra LUNA, la L y la N. Así que, para memorizarlo, tenemos que hacer una asociación inverosímil entre las palabras pizzería, o teléfono y pizzería. También el Loro, Z y por último tenemos LUNA. Así que, por ejemplo, se me ocurre la historia de que llama a la pizzería y cuando va a recoger la pizza, observa que el que está haciendo los pedidos, en vez de tener un teléfono, está con un Loro en la oreja que le va gritando los pedidos, y de repente al Loro le sale por la boca una seta gigante que se va alargando, alargando, y al final el Loro rompe el techo y sale hasta golpear con la luna, formando un crata y levantando un montón de polos. Es decir, Loro, Seta, Luna. 50, 61, 52. Y ya tendríamos memorizado el mundo. Yo creo que queda bastante clara la técnica, espero que os sea de utilidad a vosotros también. Es un vídeo bastante diferente a los que suelo hacer, pero si os gusta, decídmelo en los comentarios y también cualquier duda que tengáis. Y si es de utilidad, pues dadle al like, compartidlo con vuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, chavales, un saludo y a seguir creciendo. Ok.